Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico la esencia de tu existencia para mí? ¿Llevas la luz de mi bandera? ¿Dónde la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo a partir No quiero vivir en este mundo con mis cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Sin pecar de no me atrevido, yo te pido mi destino Y mi camino por seguir Si la nube es solo demasiado, quiero vivir a un lado Es ahora familia, y son siempre ustedes No me atrevido, yo voy sin mirar atrás No me atrevido, yo voy sin mirar atrás No me atrevido, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante No me atrevido, yo voy sin mirar atrás Y cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Andar a bota, no puedo andar Por un cambio y sin mirar ¡Gracias!